Gustavo Martínez García, acompañado del cuerpo de regidores de la comuna Iqueña, llega hasta el sector Guayabo, en donde se colocará la primera piedra para la creación y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado para el asentamiento humano El Guayabo. ...Ferremón Rojo, Akeico Sofía, acompañado la regidora Keti Miranda, presidenta de Obras Públicas, una mujer va a poner orden en las obras. Un aplauso para Keti Miranda, la regidora Keti Miranda, saludando a los vecinos de Guayabo, de Ramón Rojas. Gracias por acompañar a todos los... ...de Obras Públicas ya está empezando a trabajar y muestra de ello es que hoy día se inicia esta gran obra, obra que ustedes han estado esperando, que ustedes han estado anhelando y que beneficiará pues a mil quinientos ochenta y cuatro habitantes que tiene este lindo lugar que es el Guayabo. Que lleve a cabo en los tiempos establecidos, ni un día más. Más bien vamos a pedir que se aceleren estos trabajos y que si se puede acabar en menos días, pues estaremos gustosamente agradecidos. ¿No es así? Aquí me van a ver, estaré con ustedes viendo cómo se va desarrollando esta obra. Así se va a realizar nuestra obra después de seis años de lucha, de lucha. Seis años me ha durado esto para estar a ejecutar esta obra, pero el Guayabo hace cuarenta años que no tiene el desagüe. Entonces, señor alcalde, señores vecinos, muy agradecido que usted con su presencia honre nuestro pueblecito de Guayabo. Una enorme satisfacción de poder iniciar estos trabajos tan anhelados, como lo ha dicho el presidente, después de seis años de tanto maltrato. El proyecto del desvío del río Pampas tiene que ser una realidad, porque así lo va a exigir el puebliqueño, con el apoyo de todos ustedes. El alcalde Gustavo Martínez también se une a cada uno de los regidores y de manera simbólica termina agregando esta mezcla a la primera piedra de lo que será esta obra de desagüe y de alcantarillado aquí en el sector del Guayabo. Muchas gracias. Bien, ahora sí, vamos a invitar a las autoridades. Sí, iniciando. Es importante que hoy día se ejecuten trabajos en este sector del Guayabo, como lo he anunciado, tantos años olvidados. Empezamos aquí, la ejecución dura alrededor de noventa días y también vamos a poner la primera piedra en lo que es Fray Ramón Rojas, pero también queremos hacer un proyecto integral en esta zona de San Joaquín, muchos años olvidados. Empezaremos también los trabajos de saneamiento, lo que es San Joaquín primera etapa, que dicho sea de paso, cuenta ya con alrededor de más de 50 años de creación y que sin embargo hasta la fecha no han sido cambiadas las instalaciones de agua y desagüe. Y en ese sentido, mi compromiso con la gente de acá, de San Joaquín, y empezaremos a trabajar un proyecto integral. La instalación es de 617 metros de agua potable con tubería de PVC y la instalación de 63 conexiones domiciliarias. La construcción de 2.267 metros de rete de alcantarillado con tubería de PVC. La construcción de 12 buzones también. Y la población beneficiaria son alrededor de 1.584 habitantes. La adjudicación ha sido por adjudicación directa, selectiva. Y aquí el valor referencial asciende al monto de 759.990 nuevos soles. Yo creo que es importante la inversión que se está haciendo acá. Se va a mejorar la calidad de vida de todos los pobladores. Los pobladores de este sector agradecieron el interés de parte del alcalde en iniciar esta obra que lleva ya casi 40 años sin haberse ejecutado. Estoy muy contenta, muy agradecida. Gracias al señor alcalde, al ingeniero Lejano, al ingeniero Cabezas, que son unas autoridades muy buenas y gracias a ellos nuestro sueño se va a hacer realidad. ¿Cuántos años esperando ustedes esta importante obra? Señorita, hemos tenido juntas directivas que nos han sacado años, plata, plata para el desagüe. Y gracias a Dios que ahora sin necesidad de sacar plata, gracias a las autoridades, hemos logrado lo que ustedes mismos han visto que va a ser realidad. Gracias, gracias, señorita. Más de 40 años sin desagüe. Señora, ¿cómo estás? Igual, contenta estamos por motivos que nos ha dado esa proyección la señora alcalde. Así es, señorita, muy buenas tardes. Soy moradora de esta asociación de vivienda del Guayabo y como moradora nos sentimos contentos porque ahora, gracias a Dios, se va a hacer realidad el sueño de tener el desagüe propio y también vendrán las pistas y veredas. Un promedio de 186 familias vivimos acá en la asociación de vivienda del Guayabo. Y también pedimos que se hagan las pistas y veredas una vez terminado la obra del desagüe.